¡Suscríbete al canal! ¡Qué pase, Fernández! ¡Qué recorte! Richoli que dice que nadie embada, el terreno del punto de Benalti, Alonso con pierna derecha, brazo no enjarra, ¡vamos, Xavi! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya está Alonso! ¡Chuta Alonso! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Persi remata gol! ¡No! ¡Gol de Holanda! ¡A la tercera fue la vencida! ¡Error monumental de España! ¡Sale Vangal del banquillo! ¡Pelota de 40 metros! ¡Hemos permitido el centro! ¡Iván Persi adelantando! ¡Gol para Robben! ¡Robben Amado! ¡Va a chutar Robben! ¡Gol! 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 DE Holanda! ¡Gol! ¡Gol! De Bri! ¡Ale falta al portero, ¿no? Pide España, falta sobre Casillas, dice Richoli que no ha habido nada, De Bri, el que hizo el penalti, marcó, ahí está, el error de España que protesta, pero yo creo que es gol, ¡yo también! Yo no creo, puede que le toquen Puede que Van Persie toque Es la de anoche, Chato Es la de ayer de Julio César Hombre, hombre Que le mete un codazo Mira, mira Es que Para, para, para Dime ¡Uy, qué error de Casillas! Van Persie, gol Gol De Van Persie Error monumental de Casillas Error monumental del portero de España Error garrafal de Iker Regalo para Van Persie Que rebaña y marca Marca Van Persie Marca Holanda España 1 Holanda 4 Bueno, mete la pelota para Robben Ahí está Ramos con Robben Sale Robben con Ramos Amaga Robben media vuelta Va a chutar Robben Chuta Robben Gol Gol de Olanda Gol de Robben Gol de Robben Nos ha desnudado Robben Velocidad pura Mató a Ramos Indecisión de Casillas en la salida Robben se recrea Robben recorta todo el que le sale Y Robben nos mata Y Robben nos mata Date cuenta Todo viene de un error En el córner En la izquierda de España Y Robben nos ha matado En la salida Nos ha acribillado en la velocidad Y vaya chicharro que ha metido Marca Holanda Marca Robben España 1 Holanda 5 Quinto gol Quinto gol Mil Me